Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Hace tanto tiempo que no estás y no encontré a nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera, se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente, no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Si sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo I think it's so cute And I think it's so sweet How you love your friends encourage you To try and talk to me But let me stop you there Oh, before you speak I to the, I to the, no, no, no My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Y la más perfecta